qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del match of the day amigos míos porque porque skt va a comenzar a medir fuerzas contra el equipo de invictus gaming el favorito en esta fase de grupos en esta fase de round robin por parte del play in 2019 skt ayer consiguió dos victorias y hoy puede meterse de nuevo en la pelea y amagar las opciones del equipo chino y parece que se lo va a llevar cana y está alquén en que no perdona los shurikens que pegan directamente el cuello el gan que o que es perfecto preciso milimétrico espectacular por parte de té o y ojito con faker poquita vida por parte del ning con dos golpes de torre faker que lo tiene en la mira se debería morir el sinzao buen destello por parte de ningana tiempo gana tiempo pero se va a morir nada más que hacer llegó también salas llegó de ya y lo van a encontrar para que esto sea un uno por uno uy dios mío uy dios mío qué buena contrarrespuesta por parte del equipo de invictus gaming porque link link estaba muertísimo no podía salir de ahí de otra manera que no fuera muerto y aún así se las arreglaron para poder traer esto de forma distinta y terminar en un uno a uno carril superior entonces nos vamos ahora dos a uno el marcador son cerca de diez minutitos de partida los que tenemos hasta el momento rookie con su soy que molesta bastante burbuja dormilora por ahí pero finalmente no hay acción no va a haber acción en esta partida la gente de skate y tomó el camino que siempre debe haber tomado y le dio una de carriate y así que con eso ya mejoramos bastante de la partida anterior está con lucian en una combinación con brown una de las potings son más potentes como ustedes saben así que yo espero que en esta partida puedan hacer un buen desempeño mientras tanto que jackie love no está con su true y ven está con kaisa y en el skill match up parece que las cosas no le van a salir muy bien porque arranca con todo el equipo de skate y buena definitiva por parte de teddy come mucho daño paulán y lo van a enganchar a todos buen destello buen limpiarse y escapando teddy pero no sirve de nada porque apareció de shai y cuando aparece de shai aparece la muerte se engancharon por ahí a clay también vienen las burbujas dormilonas pero no conectan el equipo de invictus gaming que sale mucho mejor parado de esta iniciativa rotaron cinco jugadores en el carril inferior 5 5 para poder respaldar a su tirador y evitar que teddy se llevase esa muerte y me parece que pueden buscar algo por bajo la torreta creo que no creo que es muy arriesgado esta fe y que ahí están todos esta clay cerquita deberían desistir de este embate y buscar una nueva alternativa más adelante 2 a 2 el marcador entonces 11 minutos de juego y pasamos ahora a la jugada que se va a dar en el carril central porque fey que está delante fey que le pueden conectar viene todo el daño aparece también el bueno de clay va a quedar desde el cielo ese galio es asesinato para clay corre por su vida rookie que debería ser capaz de asesinarlo ahí está la kill uno por uno la gente es que hay tipo toma la iniciativa se lleva a la kills pero la gente de invictus gaming responde muy pero muy bien muy pero muy bien ahí está la clave de este equipo una que lanzó dos kila ensaylas por parte de invictus gaming y las tres kills del equipo de skate y están a manos de su junglero clay con un jardín eso beneficia medianamente al juego medio ya que ya es un campeón que hace bastante daño pero en el juego tardío esas kills a menos que clay se haga daño no no van a servir mucho no van a ser mucho estaría mucho mejor invertidas en teddy en fey con incluso en can que son los campeones que pueden bursar y explotar a los rivales sin mayores complicaciones atención carril inferior las ganas que le tiene de día ya que love pero son tremendas lo lo tiene la posibilidad de enfrentarse a él y se va a ir de una en el uno por uno porque realmente le tiene unas ganas locas hoy carril superior que pasó con can se lo va a formar de soy ahí está el top laner chino lo perdona de chai arrasando con can me parece que no hay muchas dudas de cuál es el mejor top laner actualmente en el momento porque realmente lo que hizo se lo solió a quien era un campeón que debería hostigar bastante que si bien no es un campeón que debería ganarle a un sailor debido a la resistencia que construye salas pero si debería ser capaz de aguantarle bien la línea por mojador minona sobre faker extra droga y se puede morir finalmente no decidieron no entrar bajo la torreta menos mal faker que está con hechizo de teletransportación y atención que engancharon con todo a ning le van a tirar con absolutamente todo lo que tiene el destello por parte de can el asesinato que va a caer por parte de faker llevándose la kill del jugador llevándose la kill del rival y veamos cómo van a seguir las cosas está 4-4 del marcador en 15 minutos de partida todavía no se define mucho en este encuentro y ahora el equipo de skate y amigos míos está seduciendo a esta mejora del dragón de los infiernos perdón de las montañas y se encomentaron agarrar en el carril inferior paulán recibiendo mucho castigo y está el asesinato se lo lleva nuevamente clave que es el terror de la skill buena definitiva por parte de can llegan los refuerzos por parte de skate y esta es la team fight que necesita el equipo coreano se lleva en el triple que él se lo va a llevar nuevamente clave decidió morfearse esta partida 6 a 2 el marcador para el junglero que está arrasando en este juego y seguía prácticamente todas las kills y ahora va en busca de la mejora del azul se lo terminó quedando faker otra burbuja dormilona faker que le muestra el pechito le dice vení para acá que te reviento la cara amigo mío 7-4 el marcador el equipo de skate y que encontró lo que necesitaba en esta partida encontró las que él se encontró los asesinatos y teniendo esto ya puede comenzar a castigar muchísimo va a caer desde el cielo el galio paulán con la defensa se quiere llevar acá en que recibe un golpe de torre encima entre dos le están dando ahora a baolan y se lo va a llevar faker doble kill para él con torreta incluida uy ojito con el rice de faker al que envió la final contra el equipo creo que fue samsung o fue si creo que fue samsung no recuerdo muy bien pero esa final en la que faker decide morfearse la cosa agarrando un rice de hecho terminó dándole la esquina rice creo que fue contra samsung fue que me equivoco fue contra rng no recuerdo de verdad no recuerdo en este momento bueno al final año 2015 me parece que fue donde faker se decidió es murfear el juego con su rice y atención que engancharon a jacky love mal posicionado ahí viene el asesinato por parte de faker del cataclismo que es muy bueno paulán encerradito paulán que muere a manos del sacrificio por parte de teddy teddy haciendo su trabajo siendo otra amenaza de daño no era zona coma no era zona hubo ruptura del entorno para poder llegar a la mejora del varón pero está rookie con smite y está nin con smite le pueden armar una buena al equipo de skate y los jugadores invictos está de ya y con el cataclismo esto puede ser crítico esto puede ser muy mal y de hecho se lanzó lo más de ya y se lanza con todo can buen daño por parte de can repartiendo soñando y castigando al mismo tiempo va a olán que ya no tiene no perdón es rookie que ya no tiene les más se debería morir a manos del coreano de can lo va a buscar lo va a buscar lo va a buscar pero fue mejora del varón para el equipo de skate y en 24 minutos skate y domina la partida ante el rival que parecía infranqueable valiente el rival que parecía ser la bestia negra y que nadie iba a dominar pues bueno ahora arranca todo de cero porque skate y le va a terminar sacando un encuentro ojito con ning en la limpieza de wars ya detectó a uno la burbuja me dorme una que no conecta y se manda para adelante ted y nomás ted y que siempre quiere sangre ted y que siempre quiere asesinatos finalmente no consigue nada 13 a 14 amigos míos 6 a 3 el marcador en victorias para el equipo de skate y un 9 0 venía siendo invictus gaming mamita 6 torres a favor de skate y 2 torres a favor de invictus gaming dragón doble de los infiernos más uno de los océanos más uno de las montañas para la escuadra de skate y mientras tanto que invictus gaming solo mantiene un dragón de las montañas el oro 58 k para el equipo de skate y mientras que son 49 k para invictus gaming hay una ventaja importante hay una ventaja muy muy grande a favor de la escuadra coreana que viene a defender el honor del el honor digo yo de la el ck y vamos a ver si es que van a poder cerrar este game que ciertamente lo tienen muy muy dominado 0 5 el marcador para ninc me parece que no jugó mal el cumpleo de invictus gaming pero tuvo la mala suerte ese es el problema consensado si no agarras tres o dos kills al principio de la partida la vas a pasar muy pero muy mal ojito que engancharon a nick nuevamente de hecho se va a morir nada que hacer para él cae va hablando desde el cielo bueno sigue con vida y el que podría morir es mata tiene su cronómetro inicia acá en un tanto hoy lo consiguió muy bien can se llevó a uno por lo menos va a olan que es exterminado rookie que quiere ganar tiempo lo van a esperar como el bucá que ahí está el asesinato va a ser un doble para el lucien va en busca de algo más pasar doble también para faker y la partida tiene dos formas de irse ahora pueden ir por el varón o ir directamente a terminar la vieron la teletransportación al carril inferior por parte de faker van a limpiar la soledad de súbditos vamos a ver si le va a alcanzar fake que se está tanqueando la torreta va cayendo ya ahí está la primera torreta van a ir por inhibidor distorsión del entorno van a llegar al otro lado van con todo para terminar la partida sale tías no va a alcanzar el equipo de invictus gaming esto va a ser victoria para skate que pone que pone una mancha en el historial de invictus gaming el equipo coreano dice no todavía no amigo mío todavía falta la fase final y es ahí donde skate va a crear de todo la sonrisa que debe tener faker en su interior no lo va a demostrar pero es tradición legal finalmente después de ser humillados en 16 minutos en su primera partida bien invocadores espero que les haya gustado y si es así dejen sus juguetes y su que truques likes como siempre yo soy las pick y nos vemos hasta la próxima bye bye